Hola, hola mis amores, miren mis amores, aquí está mi esposo, vamos a hacer un pincho de carne de cerdo y mi esposo me está ayudando a picar la carne, miren aquí ya el picó, es carne de chuleta es carne de chuleta, ahí me la está picando un trocito, aquí yo estuve picando la papa que la estuve picando en un cuadrito, un trocito, aquí estoy picando el pimiento, le voy a poner pimiento pimiento rojo y pimiento verde, y cuando terminemos de picar la carne, la lavamos y voy a adobar miren mis amores, esta fue la papa que yo estuve utilizando, este es por patos esta es la que estoy utilizando, yo uso la papa de su preferencia entonces aquí tengo la carne, y lo que voy a hacer mis amores, miren aquí tengo este este chile, que lo estuve comprando, lo venden en todos los supermercados si ustedes no tienen este picante, pueden ponerle el de su preferencia eso es funcional, no tiene que ponérselo si no quiere yo le voy a poner un poco, una cucharada de mía miren, ustedes pueden ponerle el que ustedes quieran el orégano mis amores, que no puede faltar miren, usted le pone orégano que usted quiera y también lo que no puede faltar, un poquito de sal, miren una cucharada de sal para que la carne no coja sabor y un poquito de sazón va a día miren una cucharada más o menos, entonces voy a mezclar voy a mezclar todo muy bien y yo le quiero dar un poco de color a esta carne puedo usar el hacho de su preferencia pueden usar el colorante que usted quiera yo voy a usar este colorante voy a estar mezclando vamos a mezclar aquí muy bien para que coja todo el sabor vamos a mezclar aquí con el sabor para que contimenten para sonar la papa vamos a dejarlo aquí tapadito un rato para sazonar la papita miren, para sazonar la papita miren, aquí tengo sazón licuado que es cilantro, ají, cebolla, ajo, apio y porque no le puse la carne porque no quiero que mi carne coja una consistencia quemada entonces le voy a poner la papita entonces le voy a poner a la papita le voy a poner un cucharoncito y le puedo poner a su gusto para que esa papa tenga un buen sabor también le voy a estar poniendo miren, un poquito de este sazón de sazón varilla no la voy a contimentar tantísimo porque como saben ya la carne tiene buen sabor y no quiero que tampoco me queden mi pincho salado quieren ponerle tantita sal a la papa lo pueden hacer yo no lo voy a poner porque como les digo ya tiene sabor la carne ya le puse bastante sabor a la carne vamos a empezar a armar nuestro pincho miren primeramente vamos a poner una carne la vamos a poner así mis amores miren a lo largo en forma de palestita una papa un pimiento y así vamos a empezar a armar este pincho le vamos a dejar una colita mis amores así bien para poderlo agarrar aquí vamos a poner la papa de nuevo así y pongamos una carne miren este bueno sigamos haciendo lo mismo aquí pongamos la carne la pone medio a medio para cuando se esté cocinando que no se le vaya a salir la papita no me gustó como me quedó y la volví a quitar ven aquí vamos a ponerle un pimentico así vamos a armar todo nuestro pinchito medio al final la carne aquí ya tengo otro mis amores aquí ya estoy terminando de armar mi mi pinchitos miren ya ustedes saben hay alguno hay alguno que no le puse pimiento porque tengo un niño que no le gustan el pimiento es al gusto de cada cuatro entonces le pueden poner lo que usted prefiera tal vez que usted quiera lo que usted prefiera y así en fin bueno mis amores ya aquí tengo la planchita calentando entonces miren ustedes pueden hacerlo en un salto en grande le voy a poner un poquito de este spray si quieren no lo tienen que poner tampoco si quieren no lo pueden poner ya tengo hace ratito calentando entonces voy a ir poniéndolo y lo voy a ir poniendo así para que me quepan más ven ahí estos pinchos van a quedar como si fuera asado en el patio y se cocinan bastante bueno este lo voy a quitar carne lo voy a poner a otro y esto lo voy a dejar aquí para cuando ya esté lo voy a dejar ahí miren mis amores y esto no lo vamos a botar esto lo vamos a poner un poquitito de agua porque si veamos que aquí se reseca mucho y nos hace falta un poquito de líquido pues le vamos a poner de ahí vamos a empezar a ver mis amores como se está cocinando lo vamos a empezar a voltear miren miren que colorcito y ya le vamos aquí con la manita y como le digo como este es el último mis amores que quedo aquí ahí se ve pudiendo muriendo cuando se van cocinando entonces ya que se van dorando miren aquí tengo un poquito de líquido que le dije que no podían botar aunque lo van a poner así y así nuestra carne se va a terminar de cocinar bien y va a quedar bien deliciosa y bien jugosa así que sigamos miren mis amores yo he ido volteando mis pinchos miren como se van cocinando al pastito tienen que ponerlo al fuego lento y así para que se vayan cocinando doradito todo bien cocidito una papita mis amores que me quedo miren y yo pues la puse aquí también y mi hijo que vino mis amores me dijo que le pusiera algunas a la barbecue entonces decidí que ahora ya después que saqué algunas pues voy a poner algunas también con barrio miren mis amores aquí le voy a poner el barrio a la que el niño quiere con barrio tiene una brochita mucho mejor con barrio también con barrio también sabe el huele cierto y también le puedo untar la papita si quieren bueno mis amores miren ya aquí mis pinchos están mi esposo lo va a acompañar miren con un arroz blanco porque a él les encanta el arroz blanco mi esposo lo va a acompañar así miren como se ven esos pintitos mis amores y están bien cocinaditos vamos a probar vamos a probar la carne le voy a mostrar no es solo una papita vamos a probar la carne bien 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 cocinadito mis amores está riquísimo no no mis amores espero que les gusten que se suscriban me den like y compartan esta rica receta y haganla para su familia con mucho amor lo quiero mucho bye bye bye